Yo soy uno de esos amantes Tan amiguito como los delantes Que siempre llevan guantes Entre semanas voy detestivo Pero un domingo me pongo un vino Con mi chaquete de vino Y voy buscando por los balcones Bellas Julietas para mis campeones Y hacerles los honores Y siempre estoy rompiéndome la voz Cantando coplas bajo tu ventana Amor, sal ya que estén probados Se está pasando de calor Soy educado, caballero Bello cortés y amable como un pañero Un policiado soltero Y como no tengo complejos Me miro siempre en todos los espejos Antes de echar los tejos Si alguna vez cometo flores Para que no llores Pido mil perdones Con un millón de flores Y siempre estoy rompiéndome la voz Cantando coplas bajo tu ventana Amor, sal ya que estén probados Se está pasando de calor Yo soy uno de esos amantes Yo soy uno de esos amantes Yo soy uno de esos amantes Música ¡Gracias!